Faltan pocos días para que se cumplan 10 años desde que se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Sin embargo, el Ministerio Público tiene registrado 15.000 desaparecidos. El balance estadístico hecho por el Estado ante las recomendaciones de ese documento no es nada alentador. Según la Defensoría del Pueblo, luego de una década, las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no han recibido la atención debida y oportuna que lleva a la reconciliación. La Comisión, más allá de la suscripción que uno pueda hacer o no, de la cifra de cerca de 70.000 que tiene que ver con el número de personas afectadas por la violencia, el número de 15.000 que igual sigue siendo, creo yo, una cifra para nada cerrada porque lamentablemente hay otras informaciones igual de serias que hablan de 16.000, 17.000 desaparecidos y creciendo en el país. El conflicto armado interno que se vivió desde 1980 dejó más de 69.000 víctimas según la CBR. Sin embargo, hasta hoy se han realizado cerca de 500 exhumaciones y recuperado 2.478 personas. Sin embargo, el 60% de ellas han sido identificadas y el 53% entregadas a sus familiares. El Ministerio Público, hasta donde yo tengo información, habría encontrado e identificado alrededor de 500 personas. O sea que el universo por seguir trabajando es todavía muy grande, lo cual precisa de una política consistente y permanente, parte del Estado, no sólo para la ubicación de las víctimas, que es un tema importante, en tanto, encontrados los restos, creo que el Estado puede contribuir a cerrar el ciclo de dolor de las víctimas, porque no hay nada peor que la absoluta ambigüedad de la desaparición. En la misma dirección apuntó un informe periodístico donde se cuestiona la cantidad de testigos que no fueron incluidos en el documento final de la reconciliación, así como el Cardenal Juan Luis Cipriani, obispo en ese tiempo de Ayacucho. Por su parte, el responsable de la Municipalidad de Lima para la CBR, Jaime Silva, manifestó que la información ventilada no sería cierta. Esa información no es para nada completa, porque los recursos, el tiempo y el mandato asignado a la Comisión y las contingencias históricas y políticas del momento, evidentemente no permitieron redondear un trabajo que es muy complejo. O sea, obtener al final toda la verdad es muy, muy difícil, sin embargo, lo obtenido creo que es un trabajo muy serio. Ante esto, la Municipalidad de Lima convocó a una conferencia de prensa para anunciar las diversas actividades que se desarrollarán por motivo de esta conmemoración.